Yeah, 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 esto es fantástico La Young Records, ya la sabes Yeah, 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 que suene básico Y te esperaré en el rincón con un frío eterno Oye mami, tus ojos me dicen que vamos a vernos Volver a tenernos como en los viejos tiempos Y darte mil besos como en las noches Tengo momentos de recuerdos donde llegas a mi mente Y de repente siento demasiado feo pues te veo Y recuerdo en aquellos momentos que discutíamos por cualquier cosa estúpida Recuerdo que dije que te daría mi vida Pero ya no sé qué quiero, tal vez quiero una cálida Noche más a tu lado y recordarte cuando fuimos por el lado En tu mente que quede claro, quiero todo contigo a mi lado Quiero todo contigo a mi lado y hoy sígueme, mírame, dime que me amas Que recuerda los besos por la mañana y pasa el tiempo pero muy lento Siento mi cuerpo, algo muerto Y hoy no tengo el control y pienso en tu amor y todo el dolor que tú me dejaste Tú eras mi arte, tú eras mi arte Ya no puedo regresar al pasado y no me arrepiento de lo que ha pasado Te llevo contento aquí a mi lado aunque haiga dejado Mi cora roto y abandonado Mi cora roto y abandonado Mi cora roto y abandonado Y este es mi cielo lleno de tantas nubes oscuras Recuerdo tus besos en las noches oscuras Pero nada locura Me ahogué en el alcohol En madrugada aseguración Y que lleno libretas Se acabaron las ideas El tiempo me dice que vea Que de la vuelta y mira hacia atrás Me pongo a pensar y vuelvo a caminar Pero ya no puedo más Yo ya abandonado Perdido en el juego por tantos engaños He quedado destrozado Con el cora roto y el cuerpo vacío Han matado a otros soldados En la lluvia me quedo empapado Todas tus fotos ya las he tirado Y los recuerdos son algo ahogados Con el humo se fueron volando Mis sentimientos se han acabado Solo quedo un pequeño poeta Que llena libretas con momentos del pasado Ya me ha agotado Todo ha acabado Ahora mi música solo ha quedado Porque tú solo me has abandonado Porque tú solo me has abandonado Yeah, la dice Y abandonado He quedado solo aquí tirado No encuentro el modo para olvidarte Ya ni modo voy a cantarte el último coro El último coro Y abandonado he quedado solo Aquí tirado no encuentro el modo Para olvidarte Ya ni modo voy a cantarte el último coro El último coro Ya ni modo voy a cantarte el último coro